Anoche, en el salón principal de Lisset, se llevó a cabo el acto por el aniversario número 80, octogésimo aniversario, de la Cooperativa de Electricidad y Servicios de Huincarrenancó. Posteriormente, a las salutaciones, la entrega del decreto formal de parte de la municipalidad, la entrada de banderas y el himno, como corresponde, fue Darío Rez Fernández, el secretario de FESESCOR, la persona encargada de dirigir sus primeras palabras a los presentes. Fernández destacó especialmente la participación de los dirigentes de Huincarrenancó en dicha federación. Posteriormente, Carlos Marioni, el presidente del Consejo de Administración de la actual dirigencia cooperativa, hizo referencia a los distintos servicios y a la búsqueda de la excelencia en la prestación de los mismos. Más adelante, Alberto Sartoris, un consejero participante desde 1980 y que hace poco tiempo dejara justamente el Consejo de Administración, hizo referencia a algunas particularidades, pero dejando en claro que, en definitiva, las instituciones quedan y la gente pasa. Armando Sanz, un exgerente también de esta entidad, hizo especial hincapié con un no a la indiferencia y sí a la participación de toda la ciudadanía, sintiéndose justamente como dueña, como asociada, involucrada en los temas que hacen justamente al crecimiento y a la prestación de los servicios de la entidad. En el mismo acto, se descubrió una placa que será colocada frente al edificio y se reconoció al empleado más antiguo, Rodolfo Roset, quien cumple servicios hace 37 años. También se hace un especial reconocimiento y se entrega una orden de compra a la cooperativa Los Niños Solidarios del Centro Educativo Hugo Guast. En la continuidad del acto, se hacen entrega a expresidentes del Consejo de Administración, se hace la lectura de la nómina de los distintos expresidentes, que totalizan 24 desde la creación de la cooperativa hasta la fecha. También se hace la entrega de distintos recuerdos para ex consejeros, destacando que desde el año 2000 se integra la mujer como consejera también. Antes siempre fueron todos varones. En el 2000 está la primer mujer formando parte del Consejo de Administración. Además del destacado presente al empleado más antiguo, también se entregan presentes a los ex empleados. Dentro del mismo acto, y ya casi sobre el final, Carlos Marioni recibe de los distintos invitados los regalos correspondientes. Y más adelante se disfruta de un video institucional destacando la presencia en la vida sociocultural, económica, de la cooperativa con la prestación de los distintos servicios. Al finalizar el acto, tuvimos la oportunidad de dialogar con el presidente del Consejo de Administración, Carlos Marioni. La verdad que un orgullo, mi bisabuelo, en el primer Consejo de Administración como tesorero. Y bueno, como lo dije cuando hablé, desde ese momento hasta acá, un montón de gente que ha pasado por los consejos, que ha dejado tiempo de sus familias, tiempo de sus trabajos para dedicarse a la cooperativa. Y bueno, por ende al bienestar del pueblo y al crecimiento del pueblo, tratando de participar en lo que uno puede, ¿no es cierto? La verdad que es un orgullo estar hoy aquí como presidente. Y lo sociocultural y la vida y todo lo que pasa por la cooperativa, cuando uno lo dimensiona en 80 años de la vida de un pueblo, realmente es impresionante. Es impresionante. La verdad que en la vida de este pueblo ha sido una cosa que ha marcado la historia de Winca. Y bueno, hoy por hoy brindándole 10 servicios a los asociados. Y como lo dije en el discurso, consolidada. Y bueno, tratando siempre de sumar y de tratar de ir creciendo, de innovar, de generar tecnología, de tratar de superarse día a día para poder cada día estar mejor, ¿no es cierto? Bueno, vos en tu discurso hiciste dos veces o tres, menciona una palabra. Que es una palabra complicada, excelencia. Sí, repito siempre las palabras. Pero la verdad que excelencia es lo que tratamos de lograr, digamos. De que los servicios se presten lo mejor posible, que los asociados estén conformes con nuestro servicio. De tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Como también dije, hay errores y aciertos. Podemos equivocarnos en cosas, somos personas. Pero que siempre tratamos de lograrlo mejor y de que esto funcione bien. Y que todos los asociados, que son en definitiva los dueños de la cooperativa, estén conformes con los servicios que se prestan. Esa es un poco la idea, por eso la palabra excelencia.